Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Para mí es una alegría compartir estos minutitos con todos ustedes y cada mañana traerles un lindo mensajito de parte de nuestro amigo Jesús. Que tengan un domingo súper genial de toneladas de bendiciones. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos y saltemos con Jesús en otra aventura. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 29 de octubre, el versículo dice así. El hombre justo piensa en lo que ha de responder, pero el malvado lanza maldad por la boca. Proverbios 15, 28. Y la historia se titula, Jeremy, el chico. ¿Listo? Segunda parte. Jeremy estaba triste porque el pueblo de Dios seguía empecinado en hacer el mal. Ya se disponía a irse cuando le dijo al máximo dignatario. Quiero advertirte de que la batalla contra el ejército de Babilonia la van a perder. Se acordará de mí cuando eso pase. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Exclamó el hombre. Llévenselo a la cárcel. Los guardias agarraron a Jeremy y lo arrastraron hasta la prisión. Jeremy lloraba de tristeza. Con él en la cárcel había otras personas y les habló de Dios. Les dijo que debían arrepentirse de las cosas malas que habían hecho. Jeremy dejó de tener miedo. Poco después lo liberaron y volvió a su casa. Estaba cansado. Se dio una ducha. Se puso el pijama y se metió en la cama. En la mañana pensó, voy a volver al palacio. Así que se puso sus jeans y una camisa. Se peinó y se despidió. Por el camino le preguntaba a Dios qué debía decir. A la entrada un guardia de seguridad le preguntó a dónde iba. Él le contó. Y luego de esperar un rato se encontró de nuevo con el máximo dignatario. Allí estaban muchas personas también. Jeremy saludó a todos los presentes. Y sin más demora empezó nuevamente a decirles que debían obedecer a Dios. Fuera de aquí, le gritaron. Lléguense a este joven. De nuevo agarraron a Jeremy. Él forcejeaba, pero no pudo soltarse. Otra vez se puso tristón porque estaba en problemas por ser fiel a Dios. Pero no temió. Siguió orando. Y Dios estaba actuando en la mente del máximo dignatario. Que en secreto mandó que le llevaran a Jeremy. Y le preguntó. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Que vaya usted al cautiverio para que viva. El ejército de Babilonia invadió Jerusalén. Derribó sus edificios. Y lo arrasó todo. Dios dijo que su pueblo sería esclavo 70 años. Y luego volvería a su tierra. Amiguito y amiguita. ¿Qué cosas de las que haces crees que no le agradan a Jesús? Mentir. Robar. Querer tener mucho dinero. Hablar mal de los demás. Ser orgulloso. Todo esto desaparece cuando uno pone a Jesús en primer lugar. Hoy, cuando veas a personas cercanas a ti hacer cosas incorrectas. Diles que obedezcan a Jesús. Y que no te dé miedo. Sé valiente como nuestro amigo Jeremy. Abrazotes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Amiguito. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Amiguito. 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 Gracias.